Tendré cuidado, aquí hay mucha seguridad. El sol y la luna juntos no logran palidecer la belleza con la que mi prometida fue agraciada. Si conmigo fueron generosos, lo fueron con una mano, pero a ella la bendijeron a manos llenas. ¡Impresionante! Si solo escuchasen las palabras, diría que eras un poeta. Pues mis palabras no están a la altura de lo que merecen. Veo que te enamoraste. Sí, la boda se acerca cada vez más y tengo tanto que hacer. Si necesitas que te ayude, dímelo. ¿Aceptas antes de saber qué te voy a pedir? Ahora sí que me has sorprendido. Sí que necesito varias cosas. Alimentos para una ofrenda, un anillo y flores. Si pudieses llevárselas a Iris, mi prometida, nos harías un favor. Hace tiempo que te conozco y nunca me habías hablado de Iris. Hay muchas cosas que no te he contado de mí. Seguro que tú puedes decir lo mismo. ¿Qué tiene Iris de especial para que te conviertas en... eso que vi? No estarás celoso, ¿verdad? No te preocupes, es muy abierta. Creo que es una de las cosas que más me gustan de ella. Lo abierta que es. Veamos, flores, anillo y comida. ¿Dónde encontraré a Iris? Estará en el altar de amor. Un nombre muy apropiado, ¿no crees? Ay, no dejes que te subyugue su belleza. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Dale, tunaharlo, yes. Van un altar. un altar quebró, creo. Lo haré. Un altar quebró. Un altar quebró. ¡Suscríbete! 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 Voy a ir con cuidado por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede huir! ¡No! 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 Tengo un buen barco, uno muy bueno, pero necesito tripulantes. ¿Te apuntas? Ofrezco a toda mi tripulación libertad y drágras. Eso te incluye a ti. ¡Suscríbete! 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 que ver algo en ella que yo no consigo ver. Eso es cierto. Y con frecuencia. Aún así, me ha sorprendido oírte decir eso. No podéis casaros. Me dijo que solo se está aprovechando de ti. ¿En serio? ¿En serio? Sabía que era especial. Y pensar que no me di cuenta. Estoy deseando casarme. Me alegro de que hayamos sido capaces de cooperar, Alexios. ¿Qué intentabas lograr con todo esto? Dudo que me hicieses hacer cosas porque sí. Te has ganado mi confianza. ¿Seguro que quieres saberlo? Háblame del paquete en Corintia. Casi lo había olvidado. Tenía que deshacerme de Diodoro para pagar una deuda. Además, necesitaba espías entre los hombres de Bardas. Y mi plan funcionó gracias a ti. Muy bien. ¿Y qué pasó con el político? Era un adversario brillante. Una combinación letal. Había que reemplazarlo y conocía a un idiota perfecto para el puesto. Sobrevivió a la fiesta y lo llevaste a casa a salvo, pero poco importó al final. ¿Con la mujer y su olisbo? Esto ya lo discutimos. No era por la mujer, sino por el marido. Controla las rutas comerciales entre Ática y Megáride. O controlaba. Ahora lo hago yo. ¿Qué pasaba con tu amiga, la que se hizo pasar por un hombre? Eso fue fruto de la bondad de mi corazón. Y maldito sea quien lo ponga en duda. He oído suficiente. ¿Y no piensas preguntarme por Iris? Deja que lo adivine. ¿Rica? ¿Familia respetable? Con su fortuna podrías gobernar a Tenas. Desde luego que no. Me caso por amor. Todo lo que venga después será bien recibido. Jamás lo habría sospechado. Es hora de que todos conozcan a un alcibíades más serio. Un alcibíades del que solo se conocen fugaces destellos. Algún día verás todo por lo que he estado trabajando y sabrás que tú me ayudaste a hacerlo realidad. Ática y las tierras más allá te lo agradecerán, aún sin saber tu nombre. Me alegra haber ayudado. Me aseguraré de que no me olvidas cuando gobiernes Atenas. Jamás te olvidaría. Eres demasiado útil. ¡Gracias! ¡Gracias!